Para empezar a construir un futuro Donde tus metas las puedas alcanzar Y ver como tus sueños se vuelven realidad Ahora es cosa fácil con tonic light Asegurar el bienestar de los tuyos Traina consigo paz y tranquilidad Y verás como de nuevo la fe recobrarás Lograrles tan tus manos con tonic light Juntos podemos con tonic light Levantar el vuelo con tonic light Podemos ser libres sin defender de nadie Y ver como con tonic light la prosperidad Tu vida cambiará Asegurar el bienestar de los tuyos Traina consigo paz y tranquilidad Y verás como de nuevo la fe recobrarás Mi hogar está en tus manos con tonic light Juntos podemos con tonic light Levantar el vuelo con tonic light Podemos ser libres sin defender de nadie Y ver como con tonic light la prosperidad Tu vida cambiará Tu vida cambiará Juntos podemos con tonic light Juntos podemos con tonic light Levantar el vuelo con tonic light Podemos ser libres sin defender de nadie Y ver como con tonic light la prosperidad Juntos podemos con tonic light Juntos podemos con tonic light Levantar el vuelo con tonic light Juntos podemos con tonic light Podemos ser libres sin defender de nadie Y ver como con tonic light la prosperidad Tu vida cambiará ¿Tú qué cambiará?